¿Sabías que las medusas comen y defecan por un mismo orificio, llamado serenterón? Las anémonas y corales también pertenecen a este grupo llamado cenidaria. Su cuerpo está formado por 95% de agua, lo cual le da un camuflaje perfecto. Tiene células llamadas urticantes, las usan para cazar y defenderse, con un poderoso veneno que paraliza y corta la respiración. Si un humano es picado, el dolor es intenso, que puede durar de una a dos horas. Sin embargo, si eres alérgico, puedes presentar enrojecimiento y marcas en todo el cuerpo. En casos extremadamente raros, puede ser mortal. Las medusas también son conocidas como aguas malas. Estos animales invertebrados se desplazan por todo el océano gracias a las corrientes marinas. Siyu-san